Para nuestro proyecto de hoy vamos a necesitar tela estampada, material de relleno, un patrón que descargaréis de mi blog, dos botones, una cinta decorativa, tijeras y alfileres. Para empezar con este proyecto vais a necesitar esta plantilla o este patrón. Vais a descargar este pequeño de mi blog y luego lo vais a ampliar con una fotocopiadora o haciéndolo un poquito más grande hasta obtener el tamaño que vayáis a necesitar. Bueno, lo primero que vamos a hacer es coger la tela estampada y vamos a encarar las dos partes de la tela. Tenemos que hacer coincidir muy bien las orillas y no dejar ninguna arruga. Una vez la tenemos colocada, cogemos el patrón y lo colocamos encima. Vamos a ir marcando con un lápiz, con un bolígrafo de los que se quitan al lavar o bien con un jaboncillo todo el contorno de la figura. Dejamos aproximadamente un centímetro para cortar por ahí. ¿Veis? Más o menos un centímetro es lo que he dejado por aquí y he marcado todo el contorno. Bueno, pues una vez lo tenemos vamos a colocar alfileres para sujetar estos dos trozos de tela entre sí de tal manera que al cortarlos no se muevan. Colocamos alfileres en toda la figura. Como os digo, el patrón lo podéis descargar de mi blog. Abajo, en la información del vídeo, os voy a dejar un link para poder ir directamente hasta la página donde está el patrón. Bueno, una vez tenemos todo sujeto con alfileres, lo vamos cortando. Cortando. Teniendo cuidado, en las zonas curvas vamos un poquito más despacio. Y ya tenemos nuestra figura cortada. Bueno, vamos a dejar los alfileres para pasarlo por la máquina. Dejamos un trocito abierto y todo el resto lo cosemos a máquina. ¿Veis? Ya lo tenemos aquí cosido. Hemos dejado esta parte de aquí para girarlo y volverlo del derecho y también para meter el material de relleno. En estas zonas de aquí, en las zonas redondeadas, vamos a cortar unos piquetes para que al girar esta figura y volverla del derecho no nos queden unas arruguitas feas que se suelen formar en la parte curva. Con mucho cuidado, vamos formando esos piquetes que son, tienen forma de V invertida. Esta tijera es un poco grande, pero bueno, se puede hacer. Y se hacen en las zonas curvas, pues especialmente entre las patitas del perro, tendremos que hacerlas. También en la zona del cuello. Y también en la zona del rabo. Bueno, pues ya tenemos piquetes en todas las zonas curvas. Y ahora giramos nuestra figura, la giramos del derecho. Os podéis ayudar. Y que queden bien y que queden en su sitio. Aquí en el rabito también lo hacemos. Bueno, lo siguiente es plancharlo. Vamos a plancharlo incidiendo bien en las costuras para que la tela quede bien lisita. Y luego no tengamos arrugas feas una vez que ya esté rellena la figura. No os olvidéis de ajustar la temperatura de la plancha a la composición de la tela que estéis usando. Bueno, el siguiente paso es meter este material de relleno dentro de nuestro perrito por esta apertura que habíamos dejado cuando lo hemos pasado por la máquina. Vamos metiendo el material de relleno poco a poco intentando que quede bien homogéneo por dentro de la figura. Lo distribuimos bien por las patitas, por la cabeza, por toda la figura en definitiva. Este material de relleno podéis comprarlo en tiendas de tela y también en tapicerías. Os lo digo siempre que hacemos un muñeco de trapo, pero bueno, lo repito por si alguien no sabe dónde encontrar este material. Seguimos metiendo el relleno y vamos dando una especie de masajito para llevarlo bien a todas las partes del perrito. Una vez que lo tenemos relleno nos queda cerrar por aquí con un punto escondido. Vamos haciendo una puntada escondida y cerrando esta parte a mano. Elegimos un hilo del color de la tela, en este caso es un hilo beige clarito. Y con una puntada escondida vamos cerrando esta apertura que habíamos dejado en nuestra figura. Si os gustan los muñecos de trapo, en este mismo canal vais a encontrar más tutoriales para hacer también un elefantito de trapo y un gato que también anda suelto por ahí por el canal. Fijaos bien en todos mis vídeos porque seguro que encontráis algo más que os gusta. Bueno, pues hemos terminado ya y ahora vamos a dar un masajito en esta patita del perro para que el relleno quede bien distribuido por dentro del perrito. Bueno, ahora vamos a ponerle los ojos, que son dos botones de color rojo. Elegid un color que vaya bien con el estampado de la tela y que destaque bien. Y vamos a coserlos al mismo tiempo, el de un lado y el del otro. Si este peluche lo dais a un niño para jugar, mucho cuidado con coser botones porque pueden caerse, puede meterlos el niño en la boca y pueden ser peligrosos. Así que si este peluche va a ser para un bebé o para un niño, mi consejo es que no le pongáis botones en los ojos. Bueno, ya está cosido el ojito, sí, y ahora vamos a poner el lazo. Este lazo es un lazo de bichí rojo que también combina bien con la tela. Vamos a hacer simplemente un nudo y una lazada normal. Una vez que tenemos el lacito, cortamos las puntas en pico para evitar que se deshilachen. Bueno, nuestro perrito ya está listo. ¿Qué os parece? Además de este, he hecho uno un poquito más pequeño. Le he puesto dentro un cascabel y así nos sirve de sonajero. Aquí lo tenéis. Si te ha parecido útil este vídeo, dale a me gusta. Y no olvides suscribirte a este canal si aún no lo has hecho. Gracias por estar ahí. ¡Gracias!